El día de hoy es viernes 26 de febrero del 2021 y arrancamos con una nueva edición de Desayunando Culturismo. Arrancamos hablando de la leyenda Dennis Wolff, quien recientemente sufrió una operación de hombro y bíceps. El culturista alemán subió una imagen a Instagram donde menciona que todo está bien. Y aquí queremos mencionar dos cosas. La primera es recalcar el buen estado físico de Dennis Wolff para haber sido un culturista tan grande y tan masivo. Se lo ve muy bien y en muy buena salud, lo cual me parece excelente. Y en segundo lugar, quisiera mencionar que no espero nada más que lo mejor para Dennis Wolff y me gustaría que se recupere lo más pronto posible. Pasamos de hablar de un gran culturista del pasado para mencionar a un gran culturista del presente. Hunter Labrada subió unas fotos donde está alrededor de las 272 libras off season. Pero aparte de su gran peso, Hunter Labrada se ve en una muy buena condición. Aquí podemos ver la genética que se presta de su padre para poder mantener ese peso y esa gran condición y vascularidad. Hunter sin embargo es un gran prospecto para el futuro que hay que tener muy en cuenta. Además, Labrada es otro de sus competidores que todavía no se ha clasificado al Mr. Olimpio. Así que va a tener que saltar en un show muy pronto. Quizá quiera esperar un poco más la de entrada a la temporada para participar en un Arnold Classic o busque su clasificación enseguida en shows tempraneros como el Indie Pro o el New York Pro. Solo el tiempo nos dirá. Lo que sí podemos decir es que Hunter Labrada luce espectacular para haber estado en un off season. Lo cual nos deja ver su maravillosa genética. Otro culturista para mencionar es Rolly Winkler. Quien subió recientemente una rutina de entrenamientos de hombro donde luce masivo. Rolly Winkler es otro de sus competidores que todavía no se ha clasificado. Y probablemente busque la clasificación al Mr. Olimpia muy pronto. Aunque Rolly Winkler suele caracterizarse por solamente estar en dos shows al año. Que suelen ser los Arnold Classic o el Mr. Olimpia. Quizá Rolly busque clasificarse pronto para enfocarse en el Mr. Olimpia. O probablemente Rolly espere hasta que se confirmen las fechas del Arnold Classic y participar en la serie de Arnolds que hay a nivel mundial. El Arnold Classic Ohio, Sudamérica y Australia. Solamente hay que esperar la confirmación de este gran competidor. Un competidor que sin duda hizo mucha falta el Mr. Olimpia del año pasado. Y muchas personas mencionaron que si Rolly se hubiese presentado con una condición similar a la del 2018. Quizá y se hubiese llevado la corona. Aquí quiero saber tu opinión. ¿Piensas que Rolly Winkler el año pasado pudo haber vencido a Big Ramy? Déjamelo en la sección de comentarios. Nos movemos para hablar de Atleticon. Este gran show que debía haber sucedido hace mucho tiempo. Que estaba patrocinado por Danny García y Dwayne The Rock Johnson. Es un show que iba a contar con muchísimas actividades de fitness. Donde iba a resaltar el Icon World Classic. Este super show de culturismo que venía para formar una trifecta con el Mr. Olimpia y el Arnold Classic. Como los shows más importantes de la temporada. Sin embargo, debido a la pandemia tuvo que verse pospuesto hasta este año 2021. Las fechas indicadas eran octubre del 9 al 10. Con las fechas actuales del Mr. Olimpia del 7 al 10. El Atleticon parece que se va a tener que mover un año más. Todavía no tenemos confirmación oficial de Danny García o Dwayne Johnson. Pero Ron Harris de Muscular Development, una fuente muy confiable. Mencionó que probablemente las nuevas fechas de Atleticon estén en abril. Con tantas idas y vueltas realmente no se sabe si Atleticon va a pasar o no. Yo considero de forma personal que el poder de la roca para atraer inversores, propaganda e incluso su mismo poder adquisitivo. Le van a permitir llevar a cabo ese show. Pero con tantas idas y vueltas, creo que la emoción que se tenía al inicio por este show ha ido desapareciendo. Quiero saber tu opinión. ¿Piensas que Atleticon va a suceder o simplemente quedará como una de esas grandes ideas que nunca se materializó? Quiero cerrar las noticias del día de hoy tocando un tema un poco controversial. En una entrevista para RS Muscle, Lee Priest decidió imitar a Sean Ray poniéndose una máscara de afroamericano. Lo cual no cayó muy bien a la leyenda del físico-culturismo. Sean Ray puso en su Instagram que le parecía una total falta de respeto y que Lee Priest era un cerdo racista. Palabras textuales. Para esto Dave Palombo y Lee Priest se dieron su tiempo para responder a las acusaciones de Sean Ray. Mencionando que simplemente era humor y que no hay que tomarse la vida tan en serio. Otra de las personas que se vio un poco salpicada fue Chris D'Asetto quien estaba formando parte de aquella conversación. Sin embargo Sean Ray lució bastante molesto y te quiero preguntar aquí ¿Quién piensas tú que realmente tiene la razón? Dave Palombo y Lee Priest mencionando que solo es humor y hay que tomarlo como eso. O del lado de Sean Ray que opina que fue una total falta de respeto para él y su familia. Déjame también eso en la sección de comentarios. Con esto cerramos una nueva edición de Desayunando Culturismo y nos vemos en la próxima.